de unas cosas muy importantes ¡Hola! Este es un nuevo vídeo El 20 más 1 Some Star Lamenco, tómala Me queda a gusto, porque la idea ha salido de mí, las preguntas las he hecho yo Las canciones las he puesto yo o menos las va a poner la vecina, digo Yo estoy en mi salsa, una innovación Se me ha ocurrido porque el 20 Some Star normal, que ahí pueden caber muchísimas canciones de todos los géneros Luego está el 20 Some Star Reggaetón, y yo digo, ¿y por qué no? A mí el reggaetón me gusta pero el flamenco va por encima de todo Yo me lo saco de la manga, sí, de la manga Que me conozcan, ya saben que yo el flamenco por las venas Espero que os guste muchísimo ¡Que viva el flamenco! Baila la reggaetón Y las guitarras nos bailan así Baila la reggaetón Así lo mueves lo que os gusta Quítate de lo malo Él se te dañan Perdón el santo padre Pero yo No sé vivir Si no te tengo Yo a mí verás Y es la verdad Ay, que el quererte más no puedo Y al pensarlo Me da miedo Tú no te vayas Y equivocas Que están todos los que te quiero Que no los podréis Y aguantar Eso me gusta Quiero que me beses Y a mediados decirte que te amo Y ahora me voy Toma, toma, toma Eso sí me gusta Ay, ay, sí Los reales Si sabes que yo No sé vivir No sé vivir Si tú no estás conmigo Doy gracias a Dios Por hacerte a ti Y ponerte en mi camino Cuando contamos se mueve Y hace mucho tiempo que antes que no ven Busco la manera de tu cuerpo tenerme Y tus padres y tus manos te quieren conmigo Pues sacamos el amor Te estoy llamando loca, Menchi Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darte cuenta te alejas de mí Te quiero no pensar Te quiero no sufrir Déjate querer una y otra vez Déjate querer bajo de la luna Que el tiempo se agota Y el alma la tengo rota Y despederte vida mía Pa' ti pa'o Está bien Y ese gitano tan bonito Y tan precioso Me lo tengo que llevar Ay, todavía no te he dicho na' Pero el día que te cojo Si te lo que se vende más pa' arriba Ay, que lo que se vende aquí Son naranjas de la China Ay, que lo que se vende aquí Que no habla cantando todas las canciones Y van moviendo sus cadenas Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamborera Y van moviendo sus cadenas Abran paso, abran paso Abran paso que mañana yo me caso Desde chiquita, que no te miento Desde chiquita yo soñaba este momento La boca Me la voy a hablar a mí Cosas del directo, ¿sabéis, no? Tú sigo haciendo hasta que lo regle Sigo haciendo el tonto, ¿no? Sí Sí, dice Esta gente me está viendo hacer el tonto muy pronto Yo no sé bailar con princesas vacías Que mi alma siga sin sentir Que la belleza pasa como hoja por el tiempo Y después que la decencia se vella por dentro La bella luna Que yo sé que me he quedado Y tu pelo negro En el que me he quedado Todo sabe la luna que yo Que yo a ti te quiero Cara bonita y cuerpazo Contigo me caso, me caso, me caso Mira, cómo camina Desde que te vi No tomo ni medicina Me cuida, me cuida, me cuida Con lo que yo he sido Que nunca de nadie me fío Porque en el amor me han vendido La alegría a mi casa ha venido Que alegría haberte conocido y yo Le, 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 la Y digo que no ¿Quién tiene derecho? No me importa nada Y que te vuelves loca Y por no decirle que pienso en el otro Me muerto la boca Como me duele El alma Me duele el alma Ay, ay, ay El alma De tanto llorar Si te duele el alma No sé por tu beso Que va por tu ganas No te corten la sala Porque tú llegas al cielo Te lo digo porque te quiero Que la... Teño de chocolate Bailando lucha por la ciudad Te lleno de piñones Que duerme en grita Te lleno de cereza A mí me gusta más Luego me duele la barriguita Pero el chocolate No se fue evitado De la barriguita Y tú ves que tienes Las manos llenitas Y duele que te duerme Y ahora que vas a Pampín María Toma 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 Teño en mi casa Me están haciendo Para Pampín Para que vean Como yo me estoy poniendo Para Pampín De chocolate Teño en mi casa Me están haciendo Para Pampín Para que vean Mi madre me lo decía Que no te quisiera tanto Que no te lo merecía Eres que mismo Pero no te lo merecía No te lo merecía No te lo merecía Ni en mi casa En mi condena Y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días Pasan la hora Y yo me muero por esa subvena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los ojos más verdes que he visto No tenía tú al pasado Me puse sonrojado al mirarte Una sonrisa me quisiste dar Y yo Esperando que venga la noche Y se quede dormida Sentados en la calle Sin tener que acasar Esperando a que vuelva Que pase otra vez Como lo rea, como lo rea Delante el novio Pa' que la vea Inolvidable Junto Por una eternidad Junto Que no nos separe nadie Debo abrir mis ojos Y ver tu sonrisa Que no me digan Palabra bonita Bueno, que os ha gustado Que os suscribáis Que le deis me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Suscríbete al canal!